hola qué tal bienvenidos a mi canal una vez más en el día de hoy les quiero mostrar cómo yo preparo un pan pita en esta ocasión voy a usar harina integral tengo tres tazas de harina una taza y un tercio de agua agua el clima dos aproximadamente dos cucharadas de aceite de oliva y por acá tengo 25 gramos que son de levadura que son aproximadamente unas dos cucharadas también y media cucharadita de sal esos son todos los ingredientes que vamos a usar en el día de hoy así que empecemos voy a colocar la harina aquí tengo la superficie limpia desinfectada y limpia así que lo que vamos a hacer primero es con una forma de corona donde vamos a ir colocando todos los ingredientes vamos a hacer aquí una forma de corona y vamos a ir colocando la levadura entonces vamos vamos a ir incorporando poco a poco el agua y vamos a ir haciendo esta manera haciendo esta manera y vamos a ir a agregar el aceite y vamos a integrar todos los ingredientes Bueno y así va nuestra masa Como todas las harinas no son iguales Si ustedes ven que les hace falta un poquito de agua Pues van agregando poco a poco A medida que van amasando Así que la voy a amasar bien durante unos 5 minutos Ok, la voy a dejar así en esta forma Aquí y la vamos a dejar reposar unos 30 minutos Así tapadita, 30 minutos reposando Bueno ya han pasado los 30 minutos Y vamos a chequear nuestra masa La voy a dividir ahora en dos partes Dos partes iguales Por acá tengo harina extra ¡Vamos! 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 Y vamos a hacer bollitos Puedes hacerlo del tamaño que quieras Pero yo voy a hacerlo de este tamaño Ok Te vamos a formar toda la harina en rollito Ok, ya he formado los follitos O las bolitas He tratado de calcular que todas quedan del mismo tamaño Si tienes una pesa La puedes pesar para que te queden perfectos Pero solamente vas calculando Así que los voy a dejar reposando O los voy a dejar leudar Durante unos Digamos unos 20 minutos más Vamos a ir leudando Para que queden bien esponjos Bien esponjos Así que ya seguimos Bueno ya pasaron los 20 minutos Así que vamos a empezar A hacer nuestras A nuestro pan pita Así que vamos a coger Así que vamos a poner un poco Un poco de harina Y con un rodillo Vamos a ir estirando Vamos a estirar un poco con las manos Y vamos a hacer así Estirar un poco pero Del centro Pero no llegamos Al comienzo del lado De esta manera Sin llegar al final Solo como en el centro Tirar un poco en el centro Y vamos a sacar Lola Y vamos a empezar Y vamos a合itar Acer pronto Tito ¡Gracias! ¡Gracias! Pero si no tienes un rodillo simplemente colocas harina en ambos lados y vas aplastando así, todo desde el centro hacia afuera. Le va dando la forma. No es necesario, la verdad, usar el rodillo. Solo quería mostrarles que también lo pueden usar, pero si no tienes un rodillo no es necesario. Solamente de centro hacia afuera y sin tocar los bordes, sin llegar al borde. ¿Ok? Bueno, ya los tengo aquí en una bandeja listo para llevarlos al horno. Como hice varios, hice como alrededor de unos ocho, los tengo en varias bandejas porque tengo que dejarlos con espacio para que no queden apretados. Así que los voy a llevar al horno aproximadamente entre unos diez minutos a 230 grados centígrados. Así que ya les muestro como quedan nuestros panes pita o pan árabe. Bueno y este es el resultado final de nuestros panes pita. Así han quedado. Espero que les haya gustado esta receta y que se animen un día a prepararla en su casa. Los invito a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.